Un saludo estimados hermanos, espero que se encuentren bien, gracias a Dios. Bueno, hay muchas personas que me están escribiendo, tanto en privado, en Facebook, por aquí, por allá. Y aunque yo no tengo mucho tiempo para atender eso, a no ser que Juan J. Power me indique algo. Yo ayer sí me dediqué a ver los comentarios y hay personas que me están preguntando cuál es mi opinión de esto, de aquello. Y claro está que yo hay algunas opiniones que me las reservo y por lo tanto, pues, se trata de lo siguiente. Número uno, yo creo que, eso debe ser en cualquier país, pero en los Estados Unidos y en Norteamérica, se debería establecer una ley general, federal, contra los agitadores. Que la condena se trate de mínima mandatoria, mínimo, por lo menos 25 años. Los agitadores ideológicos, de cualquier índole, políticos o sociales. Aquello que perjudique a las sociedades y la desestabilice. Incluso recordemos que hay ocasiones en que cuando se agita, trae malas consecuencias. Y el acto de agitar, no necesariamente significa de que se trate de un momento en el que la persona puede estar autorizado a la agitación. Y creo que por ahí deberíamos de, o se debería ya, de comenzar. No a pensar en eso, sino a actuar ya. Porque nos hemos librado de un mal horrible. En el día de ayer, no hemos, vaya, Dios ha puesto su mano, tanto para los seres humanos que se vieron involucrados en la situación tan grave que se experimentó ayer por los medios sociales con relación a la política norteamericana o estadounidense. Señores, que las consecuencias hubieran sido horribles y cada vez tan lamentable todo lo que está pasando con estas personas o lo que pasaron con estas personas. Dios puso su mano. Esa es mi opinión sencilla. No quiero extenderme más. Bien. Hay personas que me están preguntando que qué es lo que yo creo de una noticia o de algo que está corriendo por ir por los medios de que a Cuba ha llegado o va a llegar un sacerdote del África que va a hablar de IFA o va a aclarar algo con relación a IFA y demás, etc. Bueno, yo eso no lo he visto, no he visto esa noticia pero a mí no me interesa ninguna explicación ni ninguna aclaración que dé ningún sacerdote de IFA ninguno no me interesan ni los del África ni los de Cuba ni los de cualquier parte del mundo no me interesa porque simple y llanamente yo no creo en ellos claro, tengo que dar mis razones, ¿no? como yo no creo en ellos pues no me interesa la clase, aclaración, instrucciones o la filosofía o lo que traigan yo solamente únicamente creo en lo que yo practico directamente y estricto bajo mi propia filosofía y la experiencia que he adquirido durante mis siete décadas de vida durante mis siete décadas de vida hay una persona que hizo una pregunta que dice que ¿qué es lo que sería mejor montarlas en gangas o los fundamentos de Palomonte o Mayombe que si en barro o en troncos de árboles bueno pues usted está fuera de combate no ha visto ninguno de los videos anteriores vea los videos y ahí verá la respuesta con relación a todo eso no estén utilizando el último video ni los últimos y vayan al playlist busquen ahí en el playlist o list o lista mayor megocha esto aquello y entonces instruyese por ahí si es que ya ha decidido hacerme una pregunta por lo tanto señores vamos a hablar entonces de las en gangas vamos a hablar de las en gangas en gangas de Palomonte o en ganga Mayombe o en ganga ancestral cualquier tipo de definición de en ganga que recordemos y se lo voy a ver a ratificar una en ganga es el conjunto de cosas o de personas le aplican la palabra en que es como un modismo sociocultural en fin un invento cubano pero en realidad cuando se está refiriendo a un caldero un fundamento de Palomonte o Palomonte o lo que sea eso se le puede definir como una ganga es donde se conjugan las cosas se juntan se establecen el secreto la combinación y todo todo unido es una ganga bien ahora porque las en ganga o ganga o fundamento de Palomonte de Palomonte o Mayombe las mujeres no pueden ni acercarse no solamente tocarla es horrible soplarla horrible en fin no pueden tocarla no pueden acercarse a ella y me estoy refiriendo a los fundamentos o las gangas que precisamente valga la redundancia se traten de fundamentos de Palomonte Mayombe o Ancestral o Lomiterio o lo que sea ese que es directo precisamente el fundamento que va conectado al inframundo ese que se monta en barro o un huequito vean los videos anteriores o en troncos de árboles que está hueco y todo va conectado allá bajo a la profundidad al inframundo y otras conexiones que llevan que ya he explicado en otros videos allá en los videos bien ahora existen fundamentos o sea en gangas o gangas o lo que sea que no necesariamente son de batalla que significa de batalla uno en fundamento de Palomonte o Mayombe es una un fundamento guerrero es un ejército es una conjugación de energía fuerza y potencia combinada con los espíritus que se convierte en un tanque de guerra o un portaavión o cualquier cosa que sea mortal espiritualmente por lo tanto este ese tipo de gangas es la que va ligada al inframundo ahora las que no están conectadas al inframundo que ahí es donde viene lo que se llama la confusión donde están hablando de gangas cristianas y gangas judías porque están haciendo una comparación de relacionadas a los conflictos que tienen los judíos con los cristianos eso no existe aquí eso es una barrabasada las en gangas los fundamentos y todas estas cuestiones que nosotros trabajamos no tienen que ver nada con esos conflictos allá del medio oriente ni los árabes ni nada de eso bien existe solamente lo que se llama la ganga mala horrible temible que es de batalla que es la que da protege y da respuesta quiere decir es defensa y ataque esa es la ganga mortal y estas son las gangas que son simplemente de defensa pero estas gangas de defensa no están conectadas al inframundo por lo tanto al no estar conectadas con el inframundo no tienen ninguna relación con los espíritus horribles que son los que atacan y por lo tanto los que defienden a la vez a través de secretos y tratados estas gangas que no son de este tipo son en este caso estas que podemos decirle que son gangas buenas nada más que de defensa no pueden ser utilizadas para ningún tipo de trabajo ninguna persona puede trabajar encima de eso porque ese no es su trabajo no es su labor lo de ella es nada más defender a la persona que la posee por lo tanto si usted ve a alguien trabajando con un tipo de ganga de estas eso que está llevando a cabo ahí no está correcto no está bien eso no sirve para nada igual que si usted ve a una mujer estamos hablando en este caso es general y aquí en este caso si usted ve a una mujer trabajando una ganga de fundamentos traqueteándola soplando haciéndole cosas tocándola y trabajando en la ganga esa ganga es de cartón eso no sirve para nada eso no funciona de ningún tipo de forma porque precisamente de que se trata ah es que hay discriminación contra la mujer no es porque el tata inquisima longoyaya que conoce de verdad los secretos de los fundamentos ahora voy a soltar un secretico que nadie sabe lo voy a soltar para que vayan aumentando los conocimientos y se vayan educando por ejemplo cuando yo monto un fundamento de batalla señores dentro de ese fundamento tiene un secreto que está establecido entre ese secreto conectado con los empungos o sea los quipongules o empungos que están debajo de los encunis y que se conectan al secreto y ese tiene como una conexión que todos tienen que pasar por ese otro secretico y es uno de los encunis en específico ejemplo los fundamentos pueden tener 7 encunias 5 encunias 11 encunias 9 encunias en dependencia de que niveles que se está montando de enganga que potencia tiene y que energía representa esos encunias en dependencia de quien se trate se montan al que se le va a entregar se montan en amasijo quiere decir están envueltos en cera y es aún los que van debajo de los encunias principales y van conectados entonces al secreto pero uno de ellos está directamente conectado al secreto llevando a cabo una función que tiene que ver precisamente una conexión entre la mujer y la enganga y eso hay que saberlo preparar porque tiene que ver con el rastro de la mujer bueno pero para que se utiliza eso es precisamente para si una mujer por un descuido por cualquier cosa algo que pasara un desconocimiento en el caso mío que se le entrega la enganga y una mujer toca la enganga la traquetea hace algo con ella pues automáticamente los espíritus de inframundo se van a activar y van a salir a atacar a esa mujer ¿por qué? porque la mujer tiene un secreto en ella que es precisamente donde radica el secreto de la reproducción la reproducción es la que genera la que multiplica entonces los espíritus de inframundo tratan con todos los medios que son halosis son malos y sirven a los demonios sirven a lo peor buscan precisamente tratar de tomar posesión de una mujer para automáticamente el tomar posesión también para ganar la redundancia del sistema reproductivo y todo lo que se produzca ahí o que reproduzca esa mujer automáticamente ya nazca amaldecida o sea conquistada su alma por lo tanto que es lo que sucede con eso no se está protegiendo la enganga se está protegiendo la mujer y entonces que es lo que es el objetivo de este dispositivo que está allá abajo un secreto que está entre los en cuña es que cuando ocurre un accidente de ese tipo y una mujer toca la enganga o pasa algo la sopla o lo que sea la verdadera enganga no las descartones que hay por ahí cuando los espíritus van a salir que la captaron el rastro de ella por tocarlo por lo que sea inmediatamente este dispositivo se activa porque él va siguiendo automáticamente el rastro del dolor de la mujer pero como esto es una trampa precisamente porque porta un rastro de mujer pues que lo que hace este dispositivo es desactivar el secreto y destruirlo al destruir el secreto destruye los equipongules o sea los secretos que van debajo de los en cuña y por lo tanto el espíritu del inframundo los espíritus que van a coger esa mujer no lo pueden no la pueden capturar no pueden capturar su alma ni se le puede encarnar porque automáticamente arrancaron la puerta de la salida para capturar el rastro de esa mujer es la razón por lo que todo tatanquise malongo yaya tiene que tener obligatoriamente una un fundamento extra aparte de su fundamento que tiene un secreto específico para que todas las engangas reconozcan el olfato y el olor de su esposa reconozcan el olor de sus hijas hembras que vivan en su propio techo cuando son muchachos o menores por si acaso un accidente ¿por qué? porque este fundamento evita de que precisamente el rastro de la mujer que se pega al gangulero al tapa cuando tiene relaciones con ella tanto sexuales como que se le pega que se malosean o lo que sea pues automáticamente eso se pega al cuerpo del hombre y al pegar ese cuerpo del hombre los empungos que está jurado a la persona o que está apartada se activan al activarse porque reciben el rastro del olor de la mujer ellos empiezan a rechazar y al rechazar que es lo que sucede con esto pueden venir separaciones matrimonales extrusiones de hogares y demás etcétera entonces ¿qué hace este fundamento extra? es jugar el papel de intermediario ¿qué es lo que es de intermediario? es que cuando está el acto de la unión entre el hombre y la mujer él está en una función espiritual donde no está dejando que el rastro de la mujer se pegue al hombre quede completamente aislado y por lo tanto no activa los empungos del hombre del Tata o del que está jurado o está fundamentado al no activarse esto no se activan las engangas porque acuérdense que las engangas están directamente ligadas a los empungos del Tata si no están ligados directamente al empungo del Tata pues esas engangas no tienen conexión con el Tata y no lo reconoce por eso es por lo que esto es una cuestión sincronizada que tiene que ver con esto siempre y en la mente es la verdadera liturgia es parte del secreto es donde podemos decir que cuando están las cosas así de esa forma de esa manera establecida usted está jugando un verdadero papel de Tata en Quisimaro en Goyaya con el fundamento y engangas verdaderas si usted ve y recalgo a mujeres trabajando con estas personas andando con las engangas tirando el coco hobby lo que sea el chamalongo la concha lo que sea y traqueteando ahí eso de que dicen de que si la madre enganga tiene que estar presente para parir y todo todo eso es mentira nada de eso funciona eso es una pantalla ahí no hay fundamento ahí no hay nada de la única forma en que se pruebe de que de verdad esas personas tenían ganas es desde el primer día que venga una mujer a traquetear eso adiós soledad recuerdo por allá adiós soledad recuerdo por allá ahora usted se preguntará pero bueno el objetivo es tomar la acción de la reproducción bueno recordemos los videos anteriores que decimos que todo lo que sucede aquí en la tierra está aquí también es un mundo alterno que es lo que hace los endiambos o sea los alosis los empungos malignos es posesionar a la mujer al posesionarla a la enferma la lleva a una tragedia y la liquida adiós soledad recuerdo por allá y captura a ese espíritu a esa alma y por lo tanto en capturarle a ese espíritu a esa alma todas las descendencias de ella como espíritus quedan automáticamente capturados automáticamente forman parte entonces de lo que es el mundo oscuro de los alosis y todo eso están automáticamente malditos esto es para los no nacidos señores en el caso de los que van a reencarnar en algún instante o en algún momento de la existencia y automáticamente procuran empezar a buscar la forma de capturar a los que están vivos porque ya están desconectados espiritualmente de la madre desde el punto que dio su caída porque la ligadura espiritual se mantiene mientras la familia la madre están vivas por eso es lo que yo le hablo a ustedes que los espíritus malignos caminan de mujer a mujer de mujer a mujer mire los videos anteriores nunca de hombre a hombre sino de mujer a mujer pero al caer corta esa 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 ligadura y por lo tanto las mujeres que queden vivas o los hijos que queden vivos él no tiene acceso pero tiene el rastro que quedó de esa ligadura y por ahí ellos empiezan a buscar la forma de lograr enganchar al otro el que forma parte de la familia y empieza a caminar por todo lo que es el cordón espiritual familiar para conquistarlo lograr capturar al ver cuál es el más débil espiritualmente o el que tiene situaciones o está enfermo o cualquier tipo de cosas a ese es el que más ataca y por lo tanto él en ese movimiento empieza a traer malincuí o sea cosas malas a las familias más cercanas a los que más están apegados a esa persona y es donde se empiezan a ver posiblemente tragedias situaciones desgracias y todo ese tipo de función mientras él está en ese movimiento si se logra enganchar en uno de ellos pues hace y establece el mismo proceso que hizo con el primero eliminar para conquistar buscar rastro y descendencia y robar y vuelve otra vez a buscar a los otros entonces de la única forma y de la única manera en que eso se puede destruir es con una ceremonia secreta muy bien guardada desde ancestros y ancestros y ancestros que es la que hace desconectar a esos halosis que tienen el olfato ya el rastro a través del olfato sacarlo de esas ligaduras y ponerlo fuera ya muy alejado de los rastros de esas familias y por lo tanto queda eliminada lo que nosotros llamamos maldiciones familiares o maldición de una persona en específico que involucra a toda la familia es complicadísimo no existe muchos que saben hacer eso en mis 70 años yo no he desconocido nunca jamás en la vida a alguien que haya sabido practicar eso porque precisamente los conocimientos que yo adquirí lo fui adquiriendo de varias personas y fui conjugando incluyendo la historia de la libreta azul pero eso no estaba completo entonces ciertas revelaciones que yo recibí del ángel Esteban I pues es el que me hizo concretar lo que es lograr llevar a cabo ese tipo de ceremonial que es bastante complicado para entonces desprender lo que es la maldición espiritual o los halosis endemoniados de lo que son las existencias de las personas y las familias y llevarlo a otras dimensiones pero eso solamente se puede tratar a través de lo que se llama las fuerzas sobrenaturales y los empungos que guarda la naturaleza y no con oración ni hablando ni diciendo no como esos que le aman exorcistas que es como una cruz gritando y haciendo no hay que hacer una y establecer una serie de ceremonias complejas complicadísimas que se tienen que llevar a cabo con mucho cuidado para no fallar porque si hay un error o un fallo el tata es el que puede determinar entonces maldito esos son los motivos por los que muchos han logrado no conocer esto completamente pero lo trastean y es como si estuvieran abrotando el panal sin llegar al centro del panal donde está la miel y vengan miles de abejas y la caben con esa persona el que sabe de verdad tratar con el panal sabe como lograr llegar adquirir la miel y la cera para sus propósitos de beneficio señores porque son expertos en hacer eso ahora en este caso es algo semejante recuerden señores de que todo lo que yo hable y todo lo que yo diga la mayoría de las cosas cuando se tratan incluso de situaciones de presagios en este caso o de profecía o de sueños extraños yo siempre lo manifiesto y lo hablo en parábolas porque recordemos que cuando se habla en parábolas se puede manifestar porque puede tener miles de interpretaciones y entonces no tener problemas porque cuando usted predice directamente y ocurre puede ser interpretado como a lo mejor parte partícipe o cómplice este mundo está al derecho y al revés como este señor mexicano que es al derecho y al del vejo por lo tanto recordemos eso y le recuerdo a los comunistas a los clarias del régimen comunista de Cuba dictatorial de que yo las cosas las defino en blanco y negro para poder lograr llegar a la verdad y también que yo no sirvo a ningún gobierno ni a ninguna causa ideológica ni a ninguna causa política sino a lo que más le conviene a la sociedad y me convenga a mí cuando se trate del bien a la sociedad no se apuren comunistas por las cuestiones de las predicciones mías interpreten bien las parábolas para que la puedan interpretar y no se apuren porque al final y al cabo el momento de la caída está ahí está ahí pero está ahí quiere decir que está al pasar ya cayó lo que sucede es que nadie quiere hacerse responsable de Cuba nadie la quiere tomar ningún país ni los rusos ni los Estados Unidos ni los chinos ¿por qué? por la complejidad de su sociedad precisamente por el infierno que fueron creados ahí y le voy a explicar algo a alguien que dice de que porque yo hablo mal de Cuba porque yo soy cubano no, no yo no hablo mal de Cuba yo de quien hablo mal diciendo siempre la verdad y no es mal es de los malincuí que han destruido a nuestra sociedad cubana y ha perjudicado a nuestro pueblo peor que los conquistadores en el 1492 que acabaron y barrieron con todos nuestros aborígenes aquí en este caso han acabado y han barrido con la mente socialmente respetuosa por lo tanto ya no se trata de que es un pueblo que se depende de los enemigos sino es un pueblo que se está matando entre sí que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia que se está matando y a toda su familia que se está matando y a toda su familia que se está matando y a toda su familia que se está matando y a toda su familia 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 que se está matando y a toda su familia y a toda su familia que se está matando y a toda su familia que se está matando y a toda su familia que se está matando ¡Gracias!